no sé, a ver cómo le podemos llamar, generalmente se le dice revoke, revoke token listo, las dos van a ser tipo petición post, eso quiere decir que va a recibir un request por lo tanto hacemos eso, request, request, y lo mismo acá abajo listo, vamos a crear dos APIs aquí para ese tipo de petición, como son post, viene de esta manera a uno, por conveniencia de lo que nos pide Sanktun, tiene que ser el siguiente Sanktun token miren, Sanktun token, perfecto y aquí vamos a utilizar el que hemos creado, que es el outcontroller outcontroller, y llamamos al que vamos a utilizar primero, generar token, generate token luego, hacemos el revoke el revoke token y aquí sería le voy a poner user perfecto ya, y creo que vamos a necesitar uno más que es este de acá, miren el acá utiliza el middleware de Sanktun y tiene la función user nosotros le mandamos información acá y nos va a retornar el usuario y vamos a ver, entonces tendríamos esta de acá en caso de que no me funcione con controlador les voy a enseñar otra manera de cómo hacerlo pero en este sentido son estas tres cositas esas dos cositas que vamos a hacer ahora, probamos que nuestra API funcione ¿cómo la hacemos? aquí vamos a probar y le vamos a decir que nos retorne return el request ¿ok? toda la información del request lo mismo vamos a hacer aquí abajo entonces, sea cual sea esta dos API o URL si lo quieren ver de esa manera esta API o este URL no sé cómo lo quieran llamar vamos a ver si nos funciona en mi caso yo tengo que realizar artisan artisan optimista porque se me llena bastante el caché por eso ejecuto esto este comando ¿no? y perfecto ahora, vamos a probar si estas APIs funcionan correctamente entonces ¿cómo lo probamos? con Postman ya también pueden ocupar Insonia hace la misma funcionalidad cualquiera de los dos así que no se preocupen mucho de eso en mi caso yo utilizo bastante lo que es lo que viene a ser Postman acá tenemos el de ustedes con el que habíamos creado estas dos entonces aquí simplemente vamos a crear un nuevo request a este request le vamos a llamar este acá tengo una idea lo que es ahí ¿no? primero como es obtener token obtener token ya una va a ser el obtener token el otro ¿no? vamos a hacer que sea el eliminar token y el tercero va a ser cuando ya tengamos un token poder saber qué usuario tiene ese token ya cuando nosotros tengamos un un token ya creado quiero saber a qué usuario le pertenece ese token ¿cómo hago eso? con este no sé obtener token usuario ¿no? perfecto listo ahora simple el obtener token dijimos que hace una petición post y esto va a llamar ¿dónde está? voy a ocupar este de aquí y acá sabemos que es 127.0.0.1 que es nuestra dirección local 2.8 mil que es donde trabaja el puerto que trabaja Laravel entonces le estamos diciendo que esta petición va a enviar información si nosotros enviamos información tenemos que irnos aquí a primeramente a authorization no perdón headers aquí en header vamos a poner lo siguiente vamos a hacer que acepte creo que es acá JSON application application JSON es lo mismo que hicimos aquí en todos los usuarios si no me equivoco ¿dónde fue lo que hicimos? creo que no le aplicamos eso esto acá miren entonces tenemos el acept application JSON y con esto estamos diciendo que la información que nos va a llegar va a ser en formato JSON que es un lenguaje universal en todos los lenguajes existen el formato JSON ¿ya? así que es con eso tenemos esta información y le vamos a decir que en el body le podemos pasar por form data digamos no sé acá le podemos pasar un name que sería no sé Teo Javier y acá un email supongamos email hola arroba gmail punto com si nosotros ejecutamos es como si estuviéramos enviando un formulario le enviamos esta información le va a llegar aquí a nuestra aplicación a esta URL y esta URL desencadena lo que hace esta función que es esta de acá y nos va a retornar el request que hemos enviado a ver nosotros mandamos por decirlo el name que dice Teo Javier y el email que dice hola le mandamos y nos retorna lo que le hemos mandado ¿correcto? es lo mismo si yo acá pongo digamos password y acá le pongo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nos va a devolver lo mismo que le hemos enviado perfecto está funcionando correctamente la API ¿no? por así decirlo ya está funcionando correctamente entonces ahora nosotros lo que queremos es cuando nos envíe la información de los usuarios que en este caso va a ser esta información de acá que el Arabe Exactum trabaja con esto correo contraseña y el nombre del dispositivo ya esas tres cosas necesitan entonces hacemos eso era correo que este acá lo puedo eliminar ok correo que en este caso yo le puse user arroba jimmy.com contraseña y este de acá que es el Disney ya nombre del dispositivo y el nombre del dispositivo acá dice Android no más ¿no? listo si yo envío esto simplemente me retorna lo mismo que le he enviado retorna el request bien hasta ahí entonces ahora lo que vamos a hacer es generar ¿no? la lo que viene a ser este la respuesta que vendría a ser un token ¿no? generar el token primero vamos a validar si no recuerdo esto era así acá vamos a validar que los campos que nos estén enviando sean campos correctos como siempre se hace como cualquier formulario que creamos nosotros vamos a decirle que es requerido requerer y vamos a decirle que es de tipo email perfecto primera validación ahora aquí me sale error porque esto es un array aquí ahora sí y esto le damos formato de documento y esto perfecto el primer campo que necesitamos es email después tenemos el password el password que necesita simplemente que sea requerido no importa lo que nos mande pero que sea requerido y después necesitamos el device device name device name es igual requerido no importa lo demás la cosa es que nos lo mande vamos a fijarnos si esto funciona correctamente ya es probando tenemos la API generada perfecto si yo mando esto me retorna lo mismo porque este es un correo esto lo estoy enviando y esto lo estoy enviando si yo no envío device name vamos a ver que nos dice ah dice el device name es un campo requerido por favor este es el error nos falta ese campo perfecto funciona si yo le mando uno que no sea correo como habíamos visto le mando esto lo mismo tiene que ser de tipo correo genera un error y está bien es lo que estamos validando nosotros perdón se oye un poco rápido es que quiero acabar el login hoy ya es un poquito largo perfecto no funciona hasta ahí funciona la validación ahora vamos a buscar el usuario al que le pertenece ese correo vamos a hacerlo vamos a hacerlo vamos a hacer where y el primero que encuentro first ok vamos a buscar acá no me importó creo el modelo user vamos a importar el usuario donde su correo sea igual al correo que le estamos enviando por aquí email y vamos a ver si esto retorna algo y retornamos el user es probando tienen que probar sus APIs tienen que fijarse que todo funcione correctamente entonces me tiene que ver la información de Teo Montalvo perfecto me devuelve todo a ver qué pasa si yo retorno esto no me retorna nada porque no estamos validando si le mando incorrecto bien hasta ya muy bien una vez hecho eso vamos a fijarnos si si la como les explico ahorita la van a chequear nosotros ya hemos encontrado un usuario y este usuario tiene una contraseña vamos a ver si la contraseña de este usuario que está en la base de datos es igual a que la contraseña que me están enviando y para hacer eso es lo siguiente user ok primeramente que exista el usuario si el usuario existe va a ser algo si el usuario existe va a entrar el ciclo y aparte de que exista aparte de que exista que exista la contraseña y para fijarme cómo es la contraseña es con la función hash hash que chequee hash check y aquí le mandamos las dos contraseñas primera contraseña la de request request password y la segunda contraseña que es el user password ok acá el hash no me está importando es el que tiene que hacer esto hash perfecto entonces si el usuario existe porque vimos hace rato que nos salía en blanco si el usuario existe o si la contraseña es igual perdón si que esto funcione que esto existe o la contraseña sea exactamente igual la que estamos enviando por request que la que del usuario que ha encontrado si esto es verdadero bueno perdón si esto no es así si esto es falso vamos a hacer que retorne return vamos a hacer que retorne un error y para retorne un error en formato json es response response json y acá esto es un array vamos a hacer que retorne este json y vamos a hacer una cosa primero un mensaje message que el mensaje diga no sé lo que ustedes quieran acá pueden ponerle credenciales incorrectas digamos credenciales incorrectas y aparte de eso de que las credenciales sean incorrectas quiero especificar el error si ustedes se fijaron ese es el formato de un require de esto de acá no es lo mismo el mismo formato que vamos a hacer errors y en los errors le vamos a mandar un array también y esa array va a tener el email y ese email va a decir datos incorrectos datos incorrectos punto y coma ok ahora que me estoy olvidando acá la flechita si esto no es verdad si esto no es correcto entonces que me retorne un error caso contrario que me retorne return user le vamos a decir que al usuario le cree create token que es la función del área de salto y vamos a decirle que le pase el request el nombre del dispositivo de vc name y acá que haga esta función que es plane text token esto de acá entonces con esto en teoría nos va a generar el token si es que pasa nuestra validación ¿ya? si acá está mal nos retorna un error y probémoslo la cosa es probando contraseña incorrecta ¿no? contraseña incorrecta si yo le mando esto me va a decir lo que yo le estoy diciendo que diga está mal tus datos son incorrectos perfecto ¿qué más validamos? hay nada más en caso de que le pase información correcta yo tequi y me genera un token me está retornando con esto el token y si yo me voy acá a la base de datos en teoría tiene que estar el token por acá para no me sale pero la cosa es el token tenemos acá el token ya que nos está retornando ahora con este token el sistema de autentificación que habíamos mencionado aquí ¿no? nos va a retornar el token y este token es el que nos va a hacer referencia al usuario y para que nos haga referencia al usuario yo creo que esto no lo voy a hacer acá esto es para generar el token aquí mismo lo voy a hacer acá ya estaba ya si yo le paso ese token con el middleware con el middleware que tiene acá Saktun me va a retornar el usuario a través de un token es lo que ya te lo instala por defecto Saktun entonces vamos a intentar si funciona yo me vengo acá a Postman acá obtener token usuario y esta acá ya estaba o cuál es esta acá obtener token perfecto save solicitud de token no obtener token y esta acá que tengo mi guía ok ya perfecto para eso lo mismo es esta url de acá ya tenemos http la dirección API user que es la que viene por defecto cuando instala la variable exacto lo repito nosotros le enviamos un que se llama un usuario ¿no? le mandamos un token y el token nos devuelve el usuario vamos a ver vamos a ver si es verdad o estoy mintiendo venimos aquí y para que esto funcione nos vendemos a authorization y acá buscamos ver creo que era ver 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 json ver este acá ver token a ver si es ese ver token este lo tenemos y aquí vamos a utilizar el token que hemos generado teníamos acá el token ok vamos a hacerlo de nuevo genero mi token y según este token le pertenece a este usuario y vamos a ver si es verdad venimos aquí le paso el token y con esto me tiene que retornar el usuario logueado perfecto funciona hasta ahí todo bien de nuevo si yo genero un nuevo token y acá le voy a enviar me sigue generando tengo que eliminar tengo que eliminar perdón tengo que eliminar el token pero hay varios tokens que pertenecen al mismo usuario ahorita vamos a hacer eliminar ok ahora una vez hecho esto hecho lo que viene hace este paso que ya tenemos el token generado que nos parece de manera correcta y con este de acá también nos tendría que dar por así decirlo a ver si nos da nos funciona correctamente si yo quito esto y lo mando me retorno algo no me retorno nada porque no existe perfecto hasta ahí todo bien ahora necesitamos el revoke token el eliminar el token y para eso creo que el revoke no lo voy a hacer aquí ya creo que me va a generar inconsistencia el revoke que también lo voy a quitar de aquí es lo mismo que lo que tengo acá similar la misma lógica acá es un middleware de tipo en este caso es de tipo get ya donde el user acá va a poner user barra revoke que elimine le vamos a pasar un request y acá que nos va a retornar primero vamos a obtener el usuario user que sea igual al request request user porque el token ya contiene dentro de él el usuario que estamos pasándole y como lo hace lo hace así miren si nosotros venimos acá le decimos te estamos pasando un token y del request estamos obteniendo el usuario porque lo convierte por así decirlo tenemos el usuario una vez de eso vamos a decirle oye este este usuario vamos a hacer que su tokens porque son varios tokens que puede tener que su tokens se eliminen se eliminen entonces con esto agarramos y eliminamos todos los tokens que tenga y que retornamos acá vamos a retornar un mensajecito que diga token eliminados tokens eliminados en mi caso como lo hice en el API me va a pedir que clic caché ok ahora con el user revoke vamos a hacer la misma funcionalidad ahora también está funcionando el token el token que es uno de los dos tokens que hemos generado hace rato ya acá es ahí ahora ahora nos toca eliminar el token es una petición de tipo get también acá vamos a copiar esto user le pusimos revoke lo mismo acá en headers le vamos a poner este asset estoy mal yo o es si no es necesario poner el asset al parecer lo elimino lo único que yo necesito enviarles aquí es en authorization lo mismo el token el token que yo había generado hace rato que es este acá si yo agarro y envío ese token que me lo reconoció automáticamente me dice token eliminados y si yo quiero obtener el usuario con el token de hace rato me sale error porque los tokens ya no existen de nuevo generemos un token lo generé agarro copio el token si lo copio aquí me va a devolver un usuario y me va a seguir devolviendo digamos si yo agarro elimino ese token que creé de ese usuario le doy send me dice token eliminado intento obtener el token el usuario con el token y ya no me deja ya no me deja funciona correctamente hasta ahí tienen alguna duda de lo que se hizo ya tenemos la API para el sistema de autentificación ahora hay que utilizarlo en la aplicación móvil tienen dudas chicos dudas 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 se entiende perfecto listo ahora si pasemos a la parte del móvil esto tiene que seguir corriendo por desgracia y ok aquí ya tenía abierto aquí está móvil esta de acá me sirve porque es mi guía y aquí tengo el de ustedes este de acá ya control shift p seleccionar el dispositivo este de acá y acá corremos la aplicación con F5 ya Ya Ok Tenemos este que viene a ser el correo y la contraseña ¿Ya? ¿Y qué es lo que hayamos hecho antes? A ver ¿Dónde quedamos? Cuando yo Le doy un clic, me sale presionado Y en teoría El valide y cambia, no, no, no me sirve Y si de acá, ¿qué pasa? Presionado, falso Si este le pongo a true ¿Esto cambió de color? Ah, me cambia Ok, el valide y Perfecto Ya Iniciar sesión Ya no hace nada Ya vamos a reclarar la aplicación Perfecto Ya Lo primero que tenemos que hacer dentro De lo que viene a ser esta aplicación O una aplicación Es saber cómo vamos a obtener un usuario ¿Ya? En este caso Para eso tenemos que crear un modelo Porque nosotros aquí Miren si se fijan Dónde está el obtener un usuario Vamos a Creo que tengo que obtener token Y generar usuario Con este token Perfecto Ok, vamos a obtener un usuario Con toda esta información Y necesitamos crear un modelo En Flutter Para este usuario de aquí ¿Cómo lo hago? Existe una aplicación Tipo web Que se llama QuipType Si no me equivoco Es de acá QuipType Open QuipType Aquí Ah, ya tenía un idea De lo que hice antes Acá le digo ¿Cómo se va a llamar mi modelo? En este caso User Una vez que tengo mi modelo Le paso los datos Que yo tengo Digamos Y esto de acá Me va a generar Un esquema Similar a lo que yo podría utilizar No es 100% Que sea esto Pero es una idea Base con la que ustedes Puedan partir ¿Ya? Ustedes simplemente agarran Y esto lo van a copiar Copy code Si ustedes añaden más cositas Miren, le quita ciertas cosas Ya depende Acá sí Solamente las propiedades requeridas Esto no me sirve No, esta es la que vamos a copiar Copiamos esto Nos vamos a nuestra aplicación Que es Que es esta de aquí Y en la parte de Donde estamos a hacer lo que no nos sirve En la parte de modelos Vamos a crear un nuevo modelo Ya En este caso Le vamos a llamar User Acá le ponen User.dart Y entramos a ese modelo Y dentro de ese modelo Pegamos lo que nos copiamos hace rato Ahora ¿Qué es lo que me interesa? Esto no lo necesito Necesito el user Que tiene un ID Tiene un name Tiene un email La verificación Que es tipo dinámica Tenemos Un usuario Con todos los campos Que requiere Ya Y tenemos acá Esto No lo vamos a ocupar Para nada Y tampoco Vamos a ocupar esto Ahora Lo comento Esto tampoco lo vamos a ocupar Estamos creando una clase Llamada usuario Ya El cual tiene su ID Su name Su email Su información Si nosotros llamamos a este usuario Y queremos crear uno nuevo Estos campos son requeridos Sí o sí Y Acá Nosotros Tenemos que tener El user Esto es un factor Esto no me sirve Acá un user From From esto Aquí tiene que ser Este igual Este user Aquí no va Como Creo que está mal copiado Esto Tenemos acá el user Que cuando lo tenemos En formato JSON Va a mapear todo En tipo JSON Y lo que nos va a retornar Esta información De acá Cuando nosotros Vamos a referencia A esos campos Ya Perfecto Este es nuestro modelito Ya Nuestro modelito Usuario Utilizando Flutter Ahora Con este modelito Nosotros podemos Ya empezar a hacer Lo demás Sabemos que con usuario Vamos a tener los usuarios Ahora aquí Por convención Sabemos que tenemos Que importar Esto Y le damos acá Export Ustedes ya saben Por qué es Perfecto Tenemos el modelo Tenemos acá La exportada Ahora Una vez tengamos El modelo creado Lo que vamos a hacer Es crear dos cosas Uno El servicio Con el que vamos a Obtener Los token Desde el backend Eso se llama Servicio Y nosotros Hemos creado acá La carpetita Que era Service ¿No? Service ¿Ya? Entonces Con eso Vamos a obtener Los servicios ¿Ya? Aquí yo voy a crearme Un nuevo Una nueva carpeta Que se llame Auth Y dentro de Auth Voy a crear Algo llamado Auth Service Punto Dart Uy Lo escribí mal todavía Auth Service Y eso Ya tengo Mi Auth Service Voy a hacer Lo que no necesito ¿Ya? Siento que hay mucha Acumulación de información Ok Tenemos acá El Auth Service Perfecto Les recuerdo De nuevo El Auth Service Va a servir Para que con nosotros Desde aquí Vamos a llamar A la información De acá Vamos a llamar A esta API Esta API Nos devuelve La información Tenemos ya Un usuario Un modelo llamado Usuario Que contempla Toda esta información Y con eso Vamos a trabajar Dentro de la aplicación Ya Ahora Hagamos eso Vamos a crear Una class Llamada Auth Service Que va a extender Extend The Change Notifier Creo que es Material Está acá Sí De aquí Change Notifier Y acá Empezamos La clase Perfecto Tenemos una clase Creada Que es una clase De tipo Servicio Con esta De acá Definimos Que es un servicio Vamos a necesitar Ciertas variables Dentro de la aplicación Primera Primera variable De la clase Va a ser Una de tipo Boolean Que es llamada Is Logged Logged in Esto quiere decir Si está loggeado Si está loggeado Y como vamos a comenzar De la aplicación De de cero Obviamente No está loggeado Ese es uno Si está loggeado Otro Es el usuario El user Que le vamos a recibir Ya tenemos Nuestro modelo Usuario Que lo exportamos De modelo User Llamado User Acá no sale error Porque no sabemos Si el usuario Va a existir Esto se pone Como no sabemos Si existe el usuario Probablemente sea nulo Vacío O no exista Importante Un string Que no sabemos Si va a existir También Que es el token Bajo token Ahora Vamos a hacer El get De este de acá Para poder Obtener eso Vamos a hacer Un get Que va a llamarse Auth Identificated Que lo único Que va a retornar Es el islogged De acá ¿Qué más necesitamos? Un get Para el user ¿No? Un get Para el user Me va a retornar Un user User Get Que se llama User El cual Me va a retornar Un Nuestro usuario User Que como no sabemos Uy Que como no sabemos Si va a existir Se le pone Esto y cierra Y nada más Ahora Hasta ahí vamos bien Tenemos la que nos va a decir Si estamos loggeados Tenemos el usuario Tenemos el token Tenemos un get Que se va a llamar Authentificated Que nos va a retornar En qué estado Se encuentra este de aquí Y tenemos el user El get del user Bien ahí Ahora Vamos a utilizar Nuestra primera función A la funcióncita La vamos a llamarle Future Que una función de future Quiere decir Que es una síncrona No sabemos Cuando nos va a responder String Que nos va a retornar Una información De tipo string Y le vamos a llamar Logging Y empezamos la función Donde está Dito acá Logging Y Esto acá Perfecto Como es una función De tipo future O sea Que es una síncrona Tenemos que definirle también Que es una síncrona Así Ahora Logging Lo que ¿Qué necesita el login? Cuando nosotros nos loggeemos Este login Lo que quiere decir Es generar el token Oye Quiero que me genere el token Para loggearme Entonces Eso es lo que va a hacer ¿Y qué necesita? Necesita un string Llamado email Necesita un string Llamado password Y necesita un string Llamado device name De vice name Ok Esa es toda la información Que necesita Acá me sale un error Porque está esperando Que retorne Que retorne algo ¿Ya? Por eso Ok Entonces Ya tenemos una función Que le estamos pasando datos Y nos tiene que responder Algo en algún momento Ahora Aquí es donde nosotros Vamos a instalar una extensión Ya Para poder hacer las peticiones De tipo HTTP ¿Ya? Esa extensión Es la siguiente Un segundito Buscarla Está aquí Aquí está HTTP Looter Es esta de acá HTTP Pueden copiarlas aquí Pero yo utilizo Una versión más anterior Porque me siento Un poco más cómodo Porque hay veces Que las versiones No funcionan En todas las Las dependencias Algo así Entonces Esto Abajito de provider Que ya lo habíamos instalado Anteriormente Le copiamos esta de acá Yo utilizo esta versión de acá Y aquí simplemente Debería Recargar Recargar los paquetes Y me lo tienen que instalar Los paquetes En teoría Ya está instalado Creo Nos venimos aquí Y con Ahora Nosotros 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 Tenemos Sabemos Sabemos que nos va a responder Algo Lo que nosotros Vayamos a hacer Sea lo que sea Sabemos que nos va a responder Algo A eso Le vamos a llamar Vamos a crear una variable De tipo final Que le vamos a llamar Response Que es la respuesta Que vamos a tener Y utilizamos HTTP Capaz no nos lo reconozca Pero Yo lo utilizo De esta manera Llamo al paquete Y le digo Que lo llame Como si fuera HTTP Con este nombre Hago referencia A este paquete De acá Entonces Decimos que nos responda Un HTTP Punto Que voy a hacer Una función De tipo Post Acá le vamos a decir Yuri Esto ya es del lenguaje Yuri.pairs Esto es para hacer Una petición De tipo Post Y yo que necesito Pasarle aquí Acá necesito Pasarle La URL A la que yo voy a hacer Referencia En este caso La URL Es la siguiente ¿No? Es un HTTP Dos puntos Barra Barra Diez Perdón Es la ciento 127.0.0.1 Dos puntos Ocho mil Y acá Es API Barra Pucha Si lo tengo aquí Pendejo Ya Con esa función Dijimos que íbamos a obtener El token Que es esta de acá Esta de acá Perfecto Con esta Voy a obtener el token ¿Qué más me pide? Una vez hecho eso Después del paréntesis rojo Le pongo Coma Y todo lo que le voy a enviar Del request Cuando yo pongo esto Cuando yo pongo acá Body Le estoy diciendo Que le voy a mandar algo En el request Y ese algo Es un objeto Y ese objeto Va de la siguiente manera Tiene ahí 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 está El objeto El objeto Tiene un email Email Que va a ser igual Al email Que le estamos mandando Acá en la función Lo mismo acá abajo Acá viene esto Y esto Este es para el password Y este es para el device name ¿Ok? Listo Y esto acá Le vamos a formar este documento Perfecto Acá nos está diciendo Que con esta petición Que este acá De tipo post Que le hemos creado Ya en Laravel Y le estamos mandando Nuestro request Que es esto Un email Un password Y un device name Es como si yo tuviera acá No sé Cuatro inputs ¿No? Y los inputs Los cuatro inputs Y en Laravel Estuviera pasando Como un formulario En Laravel Cualquiera ¿No? Y es lo mismo Que hicimos aquí Simulamos que este Un capo de tipo email ¿No? Password Device name Y le vamos a mandar Esa información Nosotros le pasamos Esos datos ¿No? De la función Que estamos recibiendo aquí Y esto acá Nos va a retornar Algo ¿Ya? Si la Ustedes saben No sé si estoy tan seguro Si lo sepan Pero Status Code Request Response Ya Si Ahora Los estados De la respuesta HTTP Son las siguientes Si es un estado 200 Significa que fue Todo correcto Si es un estado Que está entre 300 Algo pasa Una redirección Si es error 400 Es un error del cliente Datos enviados mal Y si es un error 500 Significa que hay problema Del servidor Estos son los tipos De errores Mediante HTTP Que existen En este caso Vamos a utilizar Esa lógica Esa lógica Para ver si es verdad Y acá vamos a decir Si No Acá le voy a poner Si Y acá le voy a poner Un else Y esto lo vamos a ordenar Perfecto Ahora Si La respuesta Punto Status Code Status Code Si la respuesta Es igual a 200 No me reconoce Esto Qué raro Ya Si la respuesta Es igual a 200 Significa que todo Fue correcto ¿No? Acá supongamos Que me returba Correcto Si la respuesta No es así Significa que algo pasó Que me retorne Incorrecto Y aquí este return No me sirve Esto lo ordenamos Listo Entonces Si lo que me está Respondiendo Es correcto O sea Hay algo Que me está Respondiendo Entonces Lo que vamos a hacer Es un string Y en ese string Vamos a agarrar El token Y ese token Se encuentra En el Response Punto Body Punto ToString Y no entiendo Por qué no me reconoce Esto Creo que es por el HTTP O creo que es por esto Acá Les voy a probar No sé por qué No me lo reconoce Control X Puede ser un try-catch El error No me lo reconoce Status code Vamos a ver Vamos a ver Si nos genera Un error Aquí sí Antes que nada Acá nosotros Tenemos que hacer Un cambio En el main Nosotros habíamos puesto Esto anteriormente Ya Ahora Habíamos creado Esto de aquí Que era cuando Nosotros teníamos Nuestro servicio Y lo vamos a utilizar Provider Que importe el provider Ok Entonces aquí Dentro de estos providers Significa que nosotros Vamos a consumir Ciertos servicios Y aquí dentro Hay que poner Todos los servicios Que vayamos a consumir En este caso El change Notify provider Acá le decimos Que haga un create Y que cree lo siguiente Esto Y un bajo Esto Esto Y acá llamamos Al out Service Y listo Ahora con esto Estamos diciendo Que el out service Es un servicio O un nuevo servicio Dentro del sistema Y este En vez de correr Más allá Va a correr esto Y una vez aquí El return Providers Acá le ponen Shield Y acá le ponen Cons My app Ok Entonces Este de acá Este Stateful widget Lo que va a hacer Es reconocer Todos nuestros servicios Y una vez que reconozca Todos nuestros servicios Va a retornarnos Al que estaba acá abajo Anteriormente Que era lo común Que hacía Vamos a ver Si corre Acá me dice Un problema Del body Ahora si me lo reconoció El error Ya Quiero ver Por qué Ese error No entiendo Response Http Punto Yuripers Voy a probar con este cambio A ver Un segundito Ya sé Ya sé que puede ser Aquí Se le pone Un await Ok Perfecto Era eso Como es una función Así Y esta petición No sabemos Cuando nos va a llamar Tenemos que poner un await Porque es el tiempo De espera Que va a tener Y por eso No me reconocía El status code Perfecto Entonces ¿Qué es lo que estamos Haciendo aquí? Estamos loggeando No Esto quiere decir Simplemente Crear Un token ¿No? Creamos un token Con esta API Que tenemos acá Y nos retorna correcto Entonces ¿Dónde vamos a Hacer funcionar Esta aplicación? En el login Pues ¿No? Nos venimos aquí Al Al login ¿Dónde está el login? Login 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 Screens Login Login Ok Cuando nosotros Presionemos el botón ¿Dónde acaba? Este un presión Aquí Esto lo voy a borrar Ok Cuando nosotros Presionemos el botón De loggearse Vamos a hacer lo siguiente Sabemos que tenemos El login form Que viene del provider ¿Dónde está el provider? Aquí Provider Login Provider Y dijimos que esto Es para que nos muestre Un mensajito Si es que está cargando Ahora Vamos a hacer Cuando nosotros Presionemos Vamos a hacer lo siguiente Vamos a decirle Login form Punto Islogin Si está cargando El formulario Si ya está cargado Que no haga nada Pero Si no está cargado Que me haga algo Y va a ser la función Asincrona Async Y aquí vamos a hacer El sistema De autentificación Ahora aquí creo Que es un cons O no sé Por qué Me sale Ese Ya Entonces Aquí Es lo que me va a hacer Mi sistema De autentificación Perfecto Vamos a ejecutar esto Que es simplemente Diseño Del contexto Que nos ponga Un focus Ahí Y Ahora si empezamos Si lo que le estamos enviando Con el provider Es inválido ¿No? Y Es inválido Lo del login form Punto Is valid Que es el acá Nosotros en el provider Habíamos dicho Que si es inválido Lo que estamos haciendo O sea Está mal hecho Nuestro formulario O el formulario Aquí está mal Nos iba a retornar mal Digamos ¿No? Nos iba a retornar falso Si eso Está mal Que no haga nada Que retorne nada Digamos Ahora Si pasa esa validación Si esto pasa Si es correcto El formulario Entonces Login Punto Login form Punto Is loading Va a ser igual A true Significa que ya cargó Que ya está todo cargado Una vez hecho eso Vamos a hacer que haya un tiempo De dos segundos Un await Future Future Esto simplemente Un poquito de diseñito ¿No? Lo que estoy haciendo ahorita Y light Consturation De segundos Dos segundos Ya que tienen un tiempo de espera De dos segundos Y aquí Es donde vamos a llamar A nuestro A nuestro sistema Bueno A nuestro servicio de autentificación Final Out 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 Service Llamamos al servicio Y este va a ser igual a un provider Provider A un provider Exportamos la información Punto Off Va a ser un provider Aquí Del out Service El out service Y aquí le pasamos el contexto Context Y le decimos que su lead Su escucha Es falso Ahora creo que aquí Estoy exportando Otro Otro provider ¿O no? Esto está mal Ya A ver Ahí Acá ¿Por qué no me quiere Con el out service? Ok No está exportado Qué pendejo Ya Ok Listo Entonces aquí estamos creando Una Una instancia De esta clase Que es la que va a ser El sistema Bueno Va a autentificarnos Va a obtener el token Entonces Tenemos esa instancia Como ya tenemos Instanciada Vamos a agarrar Y vamos a hacer Que realice ¿No? Esa función La función login Entonces decimos Out Service Punto Login Que ejecute Login Y qué le vamos A pasar Nosotros habíamos Dicho Que tenemos Dos campos El primer campo Es el Login Es el Loginfor .email El segundo campo Es el login Que es el formulario Loginfor .password Y el último Y el último Que no sabemos Que es Pero le vamos A poner Lo siguiente Móvil Porque necesitaba Si o si El campo Entonces Con esta instancia Que hemos creado Aquí Vamos a ejecutar Esta función Que está acá Es Programación Orientada Objetos Esto Le pasamos La información Que necesita Pero esto Nos va a retornar Un string Cierto Ese string Tenemos que captarlo Aquí Acá Yo le voy a poner Un Un string Que va a ser La respuesta Respuesta Que vamos a tener Aquí En el login form Y ahora aquí Me sale un error No sé Por qué Chucha Ah Como esta es una función Asíncrona Await Que espere Cuando espere Y tenemos Todos nuestros datos Que nos retorne algo Y aquí Vamos a hacer Un print Vamos a devolver Esa respuesta Respuesta Entonces Recapitulemos de nuevo Tenemos el formulario Le damos Clic Y ejecuta Esta función Bueno Ejecuta lo que está Dentro del OnPreset Entonces Nos va a decir Si el formulario Que estamos introduciendo Es correcto No hay ningún problema Entonces El formulario Pasa a ser True Que espere Dos segundos Y después Que ejecute El outService Esto lo vamos a cancelar Otro que hace Entonces Instanciamos el outService Y le decimos Que ejecute el login Este login Nos va a retornar El token Con ese token Lo vamos a imprimir aquí Vamos a ver Si funciona Vamos a ver Vamos a ver Ya reinició Si acá yo pongo Era User Arroba Arroba Gmail Punto Com Ya que era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Le damos Ingresar Y acá me sale El problema Perfecto Cuando nosotros Utilizamos Lo que viene a ser Bueno Si se dan cuenta Nos redireccionó Al outService Está ejecutando Bien el login Bien aquí Pero Cuando nosotros Utilizamos Flutter No reconoce Esta dirección Como el localhost La reconoce Como la 10.0.2.2 Si no me equivoco Y Ok 2.8000 Con esta Si la reconoce Pucha No sé Dónde están Los dos puntos Ahora Con esta Si la reconoce Esa es la dirección Que el Flutter Reconoce De ahí Perfecto Vamos a ver Ok Yo creo que ya Cargó User Arroba Gmail .com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Le damos Ingresar Espera Me dice que está Correcto Y hay que esperar Que nos retorne el token En teoría Tendría que retornar Un token Ah Y acá está el problema Nos retornó Correcto Pero el token Ya se generó Acá yo voy a hacer Que si esto pasa Que me retorne El token Ese es error mío Error del programador Ok Se está reiniciando Ya Si acá pone User Arroba Gmail .com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Si esto yo agarro Y lo envío Y lo envío Procesa Y ya me retornó Un token Ya pasó Todo esto Y aquí Agarró Y me retornó El token Ahora con este token Es el que yo ya sé Con el que puedo Autentificarme Vamos a probarlo Si funciona Tendría que funcionar Es obvio Pero siempre es bueno Probar Me debo obtener Usuario Borro este token Anterior Genero este de acá Clic Y me retorna El usuario Ya tengo Mi token Ya puedo utilizar Autentificación Dentro de esta De esta aplicación Perfecto Ahora Yo aquí Le dejé Con correcto ¿No? Ahora Si la respuesta Que estoy recibiendo Es correcta Quiero que me Redireccione A otra vista Ya A otra vista Que sea Que sea el home No sé cómo lo quieran ver Que me retorne A otra vista Y vamos a hacer Ese tipo de validaciones Aquí Ya Si Uy Le cambié El lenguaje otra vez Ya Si Yo estoy recibiendo Acá ustedes Lo pueden manejar ¿No? Correcto Incorrecto Pero Pero yo lo manejo así Ya Vamos a ver Cómo funca Si yo estoy recibiendo ¿No? De mi respuesta Es igual A correcto Si mi respuesta Es correcta Entonces El login form Punto Isloading Vas a ser Falce Ahora ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué es lo que hace Este login form? Quiero que ustedes Se den cuenta ¿Ya? Esto acá Está en plomito Se desactiva ¿Ya? Si yo le doy click Si acá meto Cualquier mamada Y le doy click Está desactivado Yo ya no puedo Clicer ahí Es porque pasó Al correcto En teoría O sea Está en falso Acá Le pusimos True Si está en true Se pone este color Si está en falso Cambia de color Entonces Por convención Prefiero dejarlo falso Y Una vez Que esté O sea Quiere decir Que mi token Ya es correcto Que me generó el token ¿No? Me generó solamente el token No lo almacené En un lugar Muy diferente Es correcto Le digo Navigator Punto Pop Acá le pongo el context Ya que me mande hacia atrás Es el pop Mandame hacia atrás Ahora vamos a hacerlo Esto mucho más Funcional Nosotros habíamos hecho Un sidebar A ver si no me equivoco Vamos al main Para vayamos Dejándolo más bonito Esto Acá es el Splash La primera imagen ¿No? Splash Entonces El splash Vamos al que hace Para entrar a pantalla Y me manda aquí Que es home Tengo aquí El iniciar sesión Cerrar sesión Si doy iniciar No hace nada Vamos a hacer que haga algo Sidebar Y con login Acá está Iniciar sesión ¿Cómo yo me redirecciono Para iniciar sesión? Esta Es la siguiente Instructiva Que se tiene que hacer ¿Dónde está? Ok Es Navigation 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 Navigator Navigator Punto push Quiero que me mandes A qué vista Ojo Esto te va a mandar Siempre y cuando Tu vista exista aquí Tu vistita Digamos Tu directorio Si lo crees De esa manera Push Que me mandes Utilizando el contexto Y utilices el material Material road Que utiliza el builder Y dentro de este builder Es un lenguaje complicado Pero No sabes Context Y aquí Le vamos a poner La flechita Y acá le ponemos Una constante Cons Y que me mandes ¿A dónde? Login Me tiene que mandar Al login ¿Cuál es el login? ¿Dónde está el login? Login Login Que me mande Al login screen Login screen se llama Quiero que me mande Al login screen Y esto no me lo reconoce Porque no le importe Login screen Ok Probemos Esto me redirecciona Por clase Perdón Me está equivocando Me direcciona por clase Pero tiene que estar De todas maneras aquí A ver Me vengo aquí Clickeo al login Y me manda al login Voy para atrás Es un push Me manda al login Si se fijan Acá me sale Toda la información Que yo quiero Como les decía Si yo estoy No estoy loggeado Me tiene que salir Solamente este de aquí No los otros dos Solamente Si no estoy loggeado Este de acá Y la información de acá Es nula No me tiene que aparecer Por nada del mundo Pero ya sabemos Que esto funciona Me redirecciona aquí Y aquí tengo que meter Mi contraseña Digamos No sé 1, 2, 3 Era user Arroba Gmail Punto Com Ok Punto Com Acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 En teoría Me dice correcto Y me manda hacia atrás Ya tengo el token Y me redireccionó aquí Cuando me redireccione Hacia atrás Tiene que cambiar Toda mi vista Porque ahora ya estoy Autentificado ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Autentificado No es la parada correcta No, perdón Pero ya tenemos el token Ahora con ese token Es el que vamos a trabajar acá Pero Si ustedes se dan cuenta Cada vez que ustedes crean un servicio Por ejemplo Product Service User Service Category Service Cualquier servicio que ustedes creen Esto Lo van a repetir Una y otra y otra vez Por ejemplo Tengan 20 servicios 20 veces van a repetir esto Y qué chiste tiene repetirlo 20 veces Si ustedes Lo hacen de manera local Ahora si ustedes lo cambian a la nube Esta dirección puede cambiar No va a ser la misma Entonces Es mejor hacer lo siguiente Que es lo más cómodo Y lo mejor que pueden hacer Y una muy buena práctica Aquí En el Service Yo me creo un archivo Le voy a llamar Server Punto Dart Y ahí voy a crear una clase ¿Ya? Voy a crear una clase Caramba Class Que le voy a llamar Servidor O server Si ustedes quieren En mi me gusta Llamar el servidor Servidor Y esto otra vez Y este servidor Va a tener un final Que es de tipo Spring Y a este le voy a llamar Un base URL Que va a ser Mi URL base Y esta URL base Como todos vienen ¿Dónde está? Todos vienen de aquí Del API Voy a copiar todo eso Control X Y vengo acá Y le pongo Control P Ahora Ahora ya tengo En la clase De servidor Mi API O sea Ese string Y también Quiero los headers Final Headers Headers Que tiene que ser Un mapeo De tipo String Coma String Y aquí Esto Acá lo apunta Y coma Y acá vamos a ponerle Que sea un content Type Content Type Dos puntos Application JSON Application Barra Cotazón Esto es Acá se ponen Todos los headers Que ustedes Vayan a utilizar Por header Me recuerdo A este de acá Eliminar token Obtener usuario El obtener usuario Utiliza Lo que viene a hacer El hacer Este header De acá Es un header Por lo tanto También Acá todos los headers Que ustedes tengan Ya van a estar aquí Ya Aquí No lo mueven En ningún otro lugar Va a estar aquí Es lo bueno Ahora Esta clase Yo fácilmente Aquí En cada En cada servicio Que yo vaya A tener Ahí la puedo Llamar a la clase Puedo decirle aquí Que voy a crear Un servidor Servidor Pero acá Le podemos hacer En service ¿No? Servidor En acá le digo Export 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 Y aquí digo Voy a tener un servidor Un servidor Que le vamos a llamar Servidor Que va a ser igual A un nuevo servidor Y listo Y ahora En vez de estar escribiendo En 20 servicios Lo mismo Simplemente Cuando yo cambie De mi dirección Simplemente cambio esta La borro Y pongo la nueva Y aquí la reutilizo Aquí vamos a reutilizarla Para reutilizarla Se le pone El signo de dólar Y esto no tenía que borrarlo El signo de dólar Entre esto Le pongo Servidor Punto BaseUR Ahí está Me reconoce La base Ya tengo esta información De aquí Aquí Y funciona De la misma manera Ahora Necesito yo Ciertas Funcioncitas Que Que voy a utilizar Dentro de toda Esta aplicación Acá vamos a crear Una función Que lo que vaya a hacer Es limpiarme Todo desde cero Como si ya no existieran Esas variables Y para eso Vamos a tener Un void A ese void Una función Un método Le vamos a llamar Clean App Que es una función Asíncrona también Assigned Ahorita más adelante Van a entenderle Por qué estoy haciendo esto Ya Pero Vamos por parte User Que sea igual a nulo Que es uno De lo que hemos creado ¿No? También ¿Qué más hemos creado? Hemos creado El isLogged Este le vamos a poner Falso Porque empezaba Estamos Iniciando De nuevo Los valores Como si fueran cero Nulo Falso Y aquí Acá van a poner Un comentario Un comentario Que sea un to do Y ahí le vamos a poner Este Almacenamiento No Caché del teléfono Voy a poner Caché del teléfono Listo Esto Esto me limpia Las variables De aquí Perfecto Otra funcióncita Que lo que voy a hacer Es Que lo que voy a hacer Es Lo siguiente Aquí Vamos a poner Otro void Al cual Vamos a llamar Este Utilizar token En este caso Try token Este Try token Lo que va a hacer Es Como dice el nombre Utilizar el token Ponerlo Guardarlo Y que Que el token Ya se quede Guardado en memoria Vamos a hacer eso Acá va a recibir Un string Ese string No sabemos Si va a existir Le vamos a llamar Token Es una función Asíncrona También Aquí Si el token Si el token Es nulo O sea Que no existe Si el token Es nulo Entonces Que no me hagas nada No me hagas nada No me servís Por así decirlo Y si no es así Quiero Que con ese token Me devuelvas El usuario Al que pertenece Ya Y nosotros sabemos Acá Antes que nada Antes de partir Antes de continuar Con esto Siempre que manejemos Información Que nos va a llegar Del servidor Tenemos que saber Utilizarlo Con un try catch Acá un try catch Ya Y dentro del try Ustedes saben Que se pone Todo lo que se va a realizar Y fuera del try En el parte del catch Ustedes capturan Los errores Y en este caso Vamos a hacerlo así Todo feo Le vamos a decir Que hay un error Si hay un error Que me lo ponga acá Si algo acá pasó mal Que me retorna acá Error Y aquí vamos a hacer lo mismo Como vamos a hacer Una petición acá Porque tenemos Nosotros una API Que con el token Me devuelve el usuario Yo hago esto Pongo acá Try Try catch Y dentro del try Y dentro del try Hago lo mismo ¿No? Lo mismo Lo mismo que hice Acá arribita Este acá Este va a crear Lo vamos a copiar Aquí Ahora Este es una petición De tipo get Un get Y vamos a utilizar El mismo servidor Porque es siempre El mismo Simplemente Que en vez de llamar Exacto un token Era user Ahora Este acá No necesitaba Nada Nada de esto Necesitaba Nada del body No necesitaba El body Simplemente Necesitaba Otro header ¿Y cuál es ese header? He others Ese header Es el siguiente Out Authorization Este de acá Este header Necesito Y ese header Que es el mismo Que tenemos acá Este Utiliza el Beard token Entonces Tenemos que pasarle Acá dos puntos Comilla simple Beard Y le paso El token ¿Cuál token? El token Que estoy recibiendo acá Entonces Yo le voy a pasar Un token Y con ese token Voy a saber Qué usuario Tengo logueado El usuario Y aquí Una vez Que tengamos La respuesta ¿No? Acá podemos hacer Un print Response Punto body Podemos responder Podemos ver La respuesta Que nos da ¿No? Ya Entonces Aquí vamos a saber Qué nos responde Vamos a saber El usuario Al que pertenece Ese token Y este Try token Antes de que Me retorne Correcto Lo vamos a ejecutar Try token Y aquí Le pasamos El token Que nos responde La primera App Nos responde Tengo el token Aquí Y se lo paso Al try token Y con el try token Voy a obtener El usuario Al que le pertenece Ese token Y vamos a ver Si estoy loco Es verdad Carga la aplicación Me vengo acá Iniciar sesión Y acá era Pucha User Acá tengo que estar Cambiando De lenguaje Arroba Gmail Punto com Y apreté algo Creo Que se me coló Ahí a ver Es que apretó algo No sé qué pasa O es un error De acá Un problema No, no es un error Creo que apretó algo Que no debería de apretar Pucha Ya Mientras tanto Esto de acá Respondía Queremos ver El usuario Que le pertenece Al token Pero mientras tanto Voy adelantándome Mientras carga esto Una vez eso Pase El is loading Que es Si está loggeado Va a pasar a ser True Esto significa Que está loggeado El user El user Va a ser igual Al user Al modelo Del usuario Que tenemos ¿No? Y este user Para mapearlo Punto From json Que qué es lo que va a hacer Ese from json Ese from json De modelo Usuario Lo que nosotros Le pasemos aquí Nos lo va a mapear Y nos lo va a poner Como si fuera un usuario Nuevo Con estos datos Cosa que nosotros Ponemos user id Me devuelve el id Eso es lo que va a hacer Y aquí dentro del json Tenemos que decirle Json Json De code Y el response Punto json Perdón Y el response Punto body Ahora La respuesta Sabemos que Es un usuario Este es un usuario Y lo descodificamos Y lo transformamos A un usuario Y se guarda Acá en user Y el token Este token De aquí El token Va a ser igual Al token Que estamos recibiendo Que estamos recibiendo Aquí Y Acá si o si necesitamos Esta funcioncita De aquí Y aquí Guardar el caché Del teléfono Que es una traguilla Que vamos a tener Y aquí Si yo quiero Puedo imprimir También el usuario Pero en este caso Quiero el response body Me vengo aquí Iniciar sesión Pero creo que Estos datos Nos han cargado Iniciar sesión Aquí User Arroba Que se me cambia El lenguaje Y le doy Ingresar ¿Qué es lo que va a pasar? Me tiene que mostrar Acá en consola El usuario Loggeado Me loggea Miren Me muestra el usuario Bomba Ya estoy recibiendo El usuario Aquí Estoy recibiendo Creo un nuevo token Y recibo El usuario Perfecto Me parece Espectacular eso Ahora Ya tengo El usuario Ya tengo Mi token Ahora Lo único que tengo Que hacer es Utilizarlo Es utilizarlo ¿Y dónde lo voy a utilizar? Lo voy a utilizar Aquí Donde está Por si acaso Este notify provider Lo que hace Es Todos los cambios Que han habido Con estas funciones Que estaban Se los hace Conocer A todos Los componentes Que estén Utilizando Este servicio Es lo que hace Escutan esto Todo lo que ocupa En este servicio Lo van a escuchar Es lo que hace El provider Aquí Me gustaría Que simplemente Es un print Print E Imprimir el error Nomás Ok Imprimir el error Perfecto Ahora Aquí Aquí vamos a hacer Una vez Algo Que me gustaría Que lo hagamos Que viene a ser Vamos a instalar Otro componente Que es el Que va a almacenar La información En el caché Del teléfono Y esa información Y esa Se llama Es este de acá Esta dependencia De aquí Flutter Secure Storage La versión 8 Que lo voy a descargar Y ya la puedo utilizar En teoría Perdón si estoy Yendo muy rápido Pero quiero acabar esto Para que lo puedan utilizar En su examen Si es que tienen tiempo Ya Este Ok Ya está instalado Ok Ahora Vamos a probar Vamos a probar Una cosita más Acá nos falta Una función más La función que nos falta Es El El eliminar El eliminar El token O sea Desloguearse Vamos a hacer un void Logout Ese logout Sabemos que va a llamar A una URL Por lo tanto Es un async Una API Un async Este logout Va a hacer un try catch Ya saben Por favor Manejen los errores Si es un error Acá Acá Un print E Y si no Que ven acá Y Lo mismo Hacen lo mismo Lo de acá arriba Dijimos El eliminar token Si ustedes se fijan Aquí Se vienen acá El eliminar token Es lo mismo Le pasamos el token Y me lo elimina Pero en este caso Es el user revoke Ya Servidor User revoke Y aquí Tengo que pasarle El token Entonces acá En el logout En el logout No voy a pasar el token Porque el token Lo almacené aquí Y eso está en toda la clase Entonces simplemente Yo bajo token Ahora Con esto Una vez hago esto Significa que yo ya Eliminé el token Una vez eliminado Voy Voy